Muy pero que muy buenos días amigas y suscriptores del canal Marta Riesco oficialmente despedida de su productora Unicore Content y por consiguiente de la cadena Tele5 Nuestra compañera Marina Snal para la razón han podido confirmar de primera mano que esta decisión está tomada y que oficialmente Marta Riesco fue despedida de Tele5 Las tensiones entre Marta y la productora para la que trabaja son evidentes desde hace tiempo y finalmente ha ocurrido lo que muchos ya podían intuir La periodista ha sido despedida de Unicore Content tal y como la razón ha podido confirmar a través de fuentes muy cercanas a la protagonista La decisión se tomó hace pocos días después de que la reportera se reincorporara a su puesto de trabajo tras una baja médica Ya que todos pudimos ver como se curró el día pero finalmente a la noche le comunicaron que no iba a poder transmitirse en directo el reportaje que estuvo haciendo todo el día Y por eso hizo el escándalo que hizo llorando, yendo al médico, fotografiando una silla de ruedas para darnos más lástima de la que ya podíamos sentir De, hay que decirlo, una muy mala jugada, una jugarreta que le hizo Tele5 En los últimos meses la periodista ha protagonizado varias polémicas que le han trascendido a la opinión pública Y que no han sentado nada bien a sus jefes, entre ellos Ana Rosa Quintana Que finalmente han decidido prescindir de ella Está por ver si Marta Riesco recurre a este despido siguiendo el ejemplo de su pareja Antonia Bitt Flores O prefiere dejar las cosas como están y comenzar una nueva etapa Esto es lo que nos dice nuestra amiga Marina Aznal Pero de mi propia cosecha tengo que añadirles que Marta Riesco no estaba en la lista de vetados de Tele5 Incluso Antonia Bitt Flores en uno de sus directos nos comentaba que Marta no es personaje, es reportera Y que por ende si la echaban, si entraba en esta lista de vetados Obviamente él iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para aconsejarla y demandar Así que desde ya les digo que si Marta confirma la noticia Que creo que es la última persona que falta por confirmarla Sin ningún lugar a duda van a ir a la justicia Así como Antonia Bitt Flores le pudo sacar aproximadamente 200.000 euros a la fábrica de la tele Por su despido a Mediaset no le sacó ni un duro porque Mediaset fue desvinculado Y me acuerdo que los carrasquistas por aquella época festejaban Pero efectivamente Marta va a demandar a la productora de Ana Rosa Y va a demandar a Tele5 porque ya lo dijo Antonia Bitt en uno de sus directos Marta no es personaje, Marta es profesional y Marta no está en la lista de vetados Si la echan a Marta efectivamente es porque ingresó a la lista de vetados Y todo este paripe que está montando Borja Prado y Tele5 Parece que no les va a salir para nada barato Sin mucho más que añadir, terribles noticias para Marta Risco Y esta vez no es clickbait Así que nos vemos en la siguiente noticia con muchísima más información Que tengas una excelente mañana